Ciudad de México. Sergio Maya, de Nuevo Esteban Medios. Ahora, al instalar la Comisión de Cultura y Cinematografía, rompió el protocolo. Invitó a cantantes de ópera quienes sorprendieron con sus voces en la Cámara de Diputados. Minutos antes de concluir el evento, seis cantantes, repartidos por todo el lugar, se levantaron de sus asientos y comenzaron a cantar Livia Monnelli etica Lisi, el famoso coro de la ópera La Traviata de Verdi. Realizan activaciones en eventos privados el grupo, dijo su representante, Luis Antonio Franco. Realiza activaciones o intervenciones de FlashMove en eventos empresariales o eventos privados como pedidas de mano, y fue contratado por el equipo de Maya. Llevamos trabajando en Televisa 20 años, pues obviamente el diputado es una personalidad del medio artístico y un actor, dijo Franco en entrevista con la prensa. El pago, dijo, se hizo de parte del diputado, y su presentación tiene un costo de alrededor de 8 mil pesos. Estamos apoyando el compromiso que tiene el diputado con la cultura, como va empezando, no por partido ni por ideología, sino por hacer algo por la cultura, añadió. Con acto de discusión el grupo cantó otra pieza más, México en la piel, y al término, Maya preguntó si algún diputado querría agregar algo. Entonces, Inés Parra tomó el micrófono y comenzó un largo discurso cerca de cómo la cultura de los pueblos originarios, dijo, ha sido olvidada. Al punto de la lágrima, aseguró que las culturas indígenas debían ser prioridad para la Comisión de Cultura. Tras casi cinco minutos, Maya tuvo que interrumpirla para decirle que sus comentarios no eran tema de la instalación. Algo diferente en un breve encuentro con los medios, mientras el grupo Flasmov continuó cantando, Maya indicó que quiso cerrar la instalación con algo diferente. Estoy seguro de que vamos a dejar o ella con la comisión, y quería arrancar dejando muestra de lo que vamos a hacer. Es un pequeño granito de tantas cosas que vamos a hacer con la cultura. Sin embargo, indicó que no tenía claro el pago a los artistas y que solo había pedido apoyo. Además, en un breve encuentro con la prensa indicó que tomará en cuenta todas las voces y serán incluyentes. Además, dijo que ya están trabajando en el presupuesto del próximo año. Le gritan burro al diputado. Le gritaron burro. Por una persona que estaba al foro Sergio Pitol de la Feria del Libre del Zócalo de la CDMX. El diputado escuchó esas expresiones y las agradeció porque, dijo, también forman parte de la cultura. Gracias por sus expresiones. Es parte de nuestra cultura, refirió. La almohadilla cultura debe ser la herramienta más sólida para comenzar la cuarta transformación, siempre con sentido social para lograr redistribuir la gran riqueza cultural de México. Arroba Sergio Mayer, Presidente Comisión de Cultura y Cinematografía Arroba IREPANMAYAPIC.twitter.com Barra 407 PQZ Tus Diputados Morena Arroba Diputados Morena Octubre 17 2018 2018 Es importante reconocer y apuntalar la dimensión social de la cultura e impulsar una legislación con sentido social, para redistribuir de mejor manera la gran riqueza cultural que tiene nuestro país, hacia los sectores más desfavorecidos. Almohadilla por la cultura www.https2.com Barra barra t.co Barra o 0 w z 6 k s r c h pic.twitter.com Barra 5 school smoke Sergio maya breton Arroba Sergio Mayer Octubre 17 2018 2018